¿Qué es verdaderamente la energía de apego? No es lo que conocemos como ese deseo. Estoy apegado a un perro, a una persona, a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a la comida. El apego no tiene que ver solo con algo que nos genera mucha atracción, un imán, ese magnetismo, ese deseo. El apego tiene que ver con una energía de atracción y también de rechazo. Cuando yo entendí esto o cuando escuché por primera vez esto a través de Rómulo, de un hermanito que fue el que me transmitió todas las enseñanzas del Dr. David R. Hawking, que siempre les comparto aquí en el canal y demás, para mí fue un... Porque ahí entendí el concepto típico de amor-odio. Entendí muchísimas, muchísimas cosas a través de esto tan simple. Apego significa atracción, rechazo. Atracción, deseo, todo lo que tenga que ver con quiero, quiero por ahí, quiero, quiero y encapricharme con eso. Quiero y todo lo que genera rechazo, resistencia. No, 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 pero es una resistencia abrupta, no es algo que no resuena en mí. No, 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 es algo bien marcado de esto me genera rechazo, esto me genera odio, esto me genera que no, que no, que no. Para estar aquí en amor incondicional, ¿ok? Amor incondicional, tenemos que estar libres de apegos. No tiene que haber apegos, no tengo que estar apegado absolutamente a nada. Al final de este podcast vamos a hacer una meditación, vamos a entrar en el cómo, cómo hago para desbloquear estos apegos. Súper importante. Hay tres grandes apegos, hoy vamos a hablar de estos tres grandes apegos. El primer gran apego es al dinero, al todo lo referido a lo material. Tanto si tenés dificultades para generar ingresos, como si tenés mucha atracción a generar ingresos. Da igual si te da bien o se te da mal generar ingresos, si vos sentís mucha atracción por seguir generando más dinero, si vos tenés mucho bloqueo con el dinero y no llega, ok, hay apego. Yo he tenido mucho apego al dinero y he estado más siempre en la parte de resistencias, pero también he sentido mucha atracción. En el sentido de las ambas, más resistencias y bloqueos. Entonces el apego al dinero te lleva a la carencia, te lleva a la supervivencia de tener que sobrevivir. Y el dinero está conectado con el servicio. Entonces el servicio en esta nueva humanidad, el servicio de darte a través de tus dones y talentos, va a estar totalmente bloqueado y nulo por este bloqueo, ok. Apego al cuerpo físico, a la salud, todo lo relacionado a la alimentación, todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Estamos apegados al cuerpo físico, creemos que somos este cuerpo físico. Y ahí hay mucho bloqueo, ¿no? Desde el hecho de que me veo gordo, de que me veo flaco, de que voy a entrenar para esto, para el otro, para agradar, hay mucho apego en el cuerpo físico y con la alimentación. Con la alimentación hay todo un mundo y hay para hacer varios podcasts basados en la alimentación. Y fue brutal porque hoy una hermanita que está en el grupo del viaje de transformación llegó a una conclusión por ella misma diciendo ¡Wow! Es que la alimentación da igual. Esto va desde donde yo estoy comiendo. Entonces yo como desde la culpa, por más que coma súper saludable, voy a estar ingiriendo desde ese nivel de conciencia, desde esa energía. Y lo contó como ¡Wow! ¡Qué revelación! Y es ¡Fua! Es que es así. Es así. Y cuando te llega a esa revelación, obviamente que es un gran descubrimiento, una gran revelación. Al ir liberándonos de los niveles bajos de conciencia con los que vamos conectando, nos vamos desapegando. Por ende, vamos evolucionando en los niveles de conciencia y vamos repartiendo y vibrando más en amor. Repartiendo más amor, vibrando más en amor. Somos ese sol que realmente, luego de que se corren estas nubes que es la densidad, realmente puede brillar este sol y que se esparce los brillos del sol. Es amor por todos lados, es conectar, son sincronías constantes y es bajar el cielo a la tierra. Ya no hay un pequeño yo queriendo cosas. Atención, el querer ya es apego. Entonces, si no hay un pequeño yo queriendo cosas, hay simplemente un pequeño yo que está desapegado de todo y que entiende muy bien que es un fractal de Dios, que es Dios a través de nosotros. Como estamos totalmente desapegados viviendo en esta nueva humanidad, pues tú no te identificas ya ni con un coche, ni con ropa, ni con una casa, ni con nada, ni con hijos, ni con padres, ni con hermanos, de sangre, ni nada. Eres total desapego, amor, centrado y equilibrado. ¿Ok? Entonces, segundo gran apego, estamos hablando del cuerpo físico y el tercer gran apego, las relaciones amorosas. Madre mía, relaciones amorosas, también incluyen relaciones en vínculos de familia, mamá y papá principalmente. Ahora, la más potente y poderosa siempre es la relación de pareja. Las relaciones son, la verdad que, la leche. A ver, el apego a estas relaciones. ¿Sí? Actualmente estoy viviendo ese proceso de desapego en relaciones. Vengo hace mucho tiempo y se está ya casi que liberando. Y de estos tres grandes desapegos que te acabo de enumerar, pues que los he tenido y los estoy liberando. Ahí vamos a ir al cómo se liberan estos apegos. Tú también, todos los seres humanos, familia, todos los seres humanos, más menos, la gran mayoría, vamos a poner así, tienen estos tres grandes apegos. De estos tres grandes desapegos van todos los apegos. Y hoy al principio te dije de un apego que es como que los engloba todo y es el apego al yo, al pequeño yo, al ego, al personaje. De ese apego nacen estos tres grandes apegos y de ahí todos. ¿Ok? Entonces, el... Puedes usar a modo de resumen, a mí que siempre me gustó lo simple y siempre he sido muy bajo en la escuela, a modo de resumen, si no quieres ir a estos tres, anda a la raíz de estos tres, que es el yo, el pequeño yo, el ego, que quiere constantemente cosas. Estamos apegados a esta forma ya de pensar. Estamos apegados a los pensamientos y estos pensamientos, estamos enamorados de estos pensamientos, por más malos que sean, estamos totalmente enamorados. Entonces, el miedo último del ego, del pequeño yo, es la muerte, la muerte física. Por eso nos apegamos a todas estas cosas para no morir. Por eso el ego es que controla y lo quiere controlar absolutamente todo. Es una ilusión el control. Cada vez más se nos está mostrando que es una ilusión el control, que van a salir las cosas mal si queremos controlar las cosas y que todo está en manos de una gran conciencia. Por eso cada vez vamos a ver más sincronicidades, por eso cada vez vamos a ver más números repetidos, por eso cada vez vamos a ver que todo sucede a través de nosotros y no porque nosotros o un pequeño yo esté haciendo algo puntual y se lleve todas las flores o se lleve todas las críticas. ¿Ok? La diferenciación o el desapegar, el primer gran desapego que tenemos que hacer son con los pensamientos que forman a este pequeño yo. ¿Ok? Entonces, déjame aquí en comentario a qué retos estás teniendo con tema apeos. ¿Ok? En dónde se te está dificultando más el tema de los apeos y vamos a ir ahora a cómo desapegarnos de los apegos, cómo realmente podemos liberarnos de este apego. O sea, cómo los apegos al fin y al cabo terminan siendo esta densidad y esta nube que cuando se corren el sol siempre estuvo ahí y brilla. ¿Ok? Ahí, a través de ese brillo es como bajamos el cielo a la tierra y vivimos totalmente en paz y centrados en amor, vibrando en amor incondicional. Pero claro, esto no lo hacemos desde el intelecto, esto lo hacemos desde el dejar ir. Dejar ir estas nubes para dejar ser, para dejar que el brillo fluya y se expanda. El dejar ir, por si no lo conoces, es un mecanismo innato del ser humano, no es una herramienta más, no es un... Pues sí, no es una herramienta más. Es un mecanismo innato que tú ya tienes y que a través de las experiencias de forma totalmente inconsciente lo aplicas, pero cuando tú haces consciente este mecanismo se acelera mucho más el proceso de liberación. Entonces, te voy a invitar ahora, vamos a bajar un poquito el ritmo que venía trayendo. Vamos a respirar profundo, ponte cómodo, siéntete en donde estés con la espalda recta, si quieres cerrar los ojos mejor, así te concentras mejor. Vamos a respirar profundo. Siempre que respiramos profundo cuando nos... nos trasladamos al aquí y ahora, ¿ok? Aquí y ahora. Puede haber ruidos a tu alrededor y demás. Tú céntrate aquí y ahora. Céntrate en mi voz. Te voy a ir guiando en esta meditación paso a paso para que puedas dejar ir ese obstáculo, ese apego que te está impidiendo brillar. Vamos a traer aquí ahora en la imaginación algún inconveniente que tengas con respecto a alguno de estos tres grandes apegos en lo económico, en las relaciones o en tu salud. Una vez que tienes ese problema, observa los pensamientos que aparecen. Van a aparecer muchos pensamientos diciéndote y dándote un montón de consejos te invito a que te puedas desapegar de estos pensamientos. ¿Cómo me desapego? ¿Cómo me desidentifico de estos pensamientos? Pues simplemente observándolos. Tú no eres esos pensamientos. Todo lo que tú puedas ver justamente eso tú no eres. Si puedes ver los pensamientos es que no eres los pensamientos. entonces ¿qué eres? Eres la conciencia que observa la experiencia humana a través de los sentidos. Observas también los pensamientos. Una vez que nos desidentificamos de los pensamientos vamos al cuerpo físico con la atención llevamos esta misma al cuerpo físico. en el cuerpo están pasando cosas sensaciones ¿ok? En cualquier parte del cuerpo algo está pasando desde este estado de calma y de paz y de total atención en el cuerpo físico es mucho más fácil identificarlo. puede que sea en la boca del estómago en el pecho en la garganta en forma de hormigueo en forma de puntada una sensación hormigueo un nudo en la garganta una vez que lo localizo esta sensación me quedo sintiendo esta energía me quedo con la atención en la sensación en este mismo momento se está dando la alquimia se está dejando ir en este mismo momento se está dando la alquimia con tu atención aquí ahora sin irme en los pensamientos solo con la atención puesta en esta sensación estamos transmutando el miedo en amor estamos transmutando este apego que me generaba atracción y rechazo en amor la energía la energía no se rompe no se destruye se transforma y a través de ti estamos como humanidad transformando el miedo en amor a través de este mecanismo a través de todas las experiencias que me generan perturbación podemos aplicar este poderoso mecanismo pido más de esta energía quiero más de esta energía estoy preparado para recibir toda la energía que esté disponible para que me termine de atravesar toda esta energía que estoy sintiendo es la que emite es la encargada de proyectar todos los pensamientos que aparecen por la mente todo el contenido esta es la raíz de los pensamientos que aparecen puede que estos pensamientos vuelvan a aparecer en un futuro pero no de la misma manera ya no te gobiernan ya vienen de una manera más suave significa y es una señal de que esta energía ha ido disminuyendo cuando dejan de aparecer en totalidad ese apego se ha transmutado y lo vas a ver muy bien porque de forma natural y espontánea aparecerá dinero si es que tenías un apego con el dinero aparecerá una relación si es que tenías apego con las relaciones aparecerá un cuerpo físico saludable si es que tenías apego con el cuerpo físico ok esto ha sido modo de ejemplo el cómo y lo que sucede se da de forma natural y espontánea y sin expectativa siempre que haya expectativa hay un yo pequeño queriendo controlar las cosas y es una buena oportunidad para dejar ir respiro profundo wow wow familia que bonito estado de paz que al que se llega en la práctica para mí es una bendición poder hacer esto he sentido aquí en el pecho y lo sigo sintiendo ahí el poder de Dios y del ser y de la divinidad espero que te haya servido hermanito hermanita pon en práctica esta meditación y este mecanismo lo puedes hacer constantemente en donde en donde quieras puedes ponerte a dejar ir déjame en comentarios que te ha parecido esta práctica y bueno yo encantado encantado de poder compartir esto que me ha llevado un largo tiempo poder integrarlo porque había muchas resistencias a tanta verdad y a tanto amor y hoy siento el llamado la misión de poder compartir esto de forma simple natural y espontánea he grabado esto sabía que se iba a dar en este momento pero de repente no sabía que se iba a dar en este momento prendí la cámara y fluyó ok bendiciones bendiciones amor infinito hermano hermana chau 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 Gracias.